Hay una obra que dice He luchado en vano, ya no puedo más Soy incapaz de contener mis sentimientos Permítame decirle que la admiro y la amo apasionadamente ¿Sabes cuál es? Bienvenidos a Palabras Interminables Yo soy Ibonet Y yo soy Saray Mediadoras de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia Hoy compartiremos un poco de Era hace una vez Tres pretextos para el amor Sobre el amor Se han dicho y se han escrito infinidad de teorías y significaciones Dependiendo del área que lo desee abordar Pero hoy nos quedaremos con una de las acepciones Que concibe nuestro diccionario Amor Sentimiento hacia otra persona Que naturalmente nos atrae Y que procurando reciprocidad En el deseo de unión Nos completa, alegra Y da energía para convivir Comunicarnos y crear Es por eso que hoy hablaremos De tres grandes obras de la literatura universal Que se encuentran en el amor como pretexto Y fuente para la creación estética Y en el caso de la literatura Para evocar un sentimiento Que en algunas ocasiones nos supera Por esta razón hoy compartiremos con ustedes historias que nos sumergen en un apasionado, imposible o trágico relato cargado de amor El amor resulta ser una de las emociones más humanas Puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros Es por eso que traemos para ustedes tres maravillosos encuentros de amor Nuestro primer recomendado es una obra clásica del teatro grego llamada Edipo Relino De fecha desconocida pero que se cree que está escrita en los años posteriores al 430 a.C. Es considerada la obra maestra de Sópocles Desde la antigüedad alcanzó gran reconocimiento y fue analizada por Aristóteles en su poética Pero antes de ser fijados en los libros fueron cuentos y cantos repetidos y trastocados por narradores orales anónimos Ese fue el origen de la historia de Edipo Recogida después con variaciones por Homero, Esquilo y consagrada por el trágico Sópocles Esta es la historia de un rey que inadvertidamente mata a su padre y se casa con su madre Como en casi todas las historias de amor aquí encontraremos un amor prohibido Cargada además con la pimienta asesina del equívoco Esta historia tiene de todo, infancia traumática, asesinato por error, incesto y exilio En la cama de una pareja, dirá más tarde Freud, hay que usar esta historia para su teoría psicológica Nuestro segundo recomendado es la obra Orgullo y Prejuicio Esta creación de la novelista británica Jane Austen presenta una particular relación que se expone entre la torpeza, la ironía, la crítica, el romance y el humor para trascender la tradicional novela romántica Logrando una creación que exponía la situación de las mujeres en su época La frivolidad del círculo social al que pertenecía y de una manera tan detallada y exquisita el momento en el que vivía que casi nos permite a quienes nos acercamos a su obra recrear las escenas y personajes que allí están descritas La naturalidad, crítica y encanto que encontramos en la narrativa de Austen es lo que hace que traigamos esta recomendación a ustedes Nuestro tercer y último recomendado es una tragedia con nombres que se aman y a principios que se odian Romeo y Julieta del inglés Shakespeare 1597 Nos encontramos un amor adolescente Su historia dura solo 5 días pero fue suficiente para convertirse en un significante universal del amor Es una historia incandescente y pícara en la que se alterna en momentos de comedia y tragedia Como en tantas otras historias de amor podemos ver como se financia la reproducción de la especie O un intercambio entre la necesidad y la libertad Entre el deseo y el deber Y también una historia del despertar sexual de una chica luminosa y capaz Pero sobre todo es un relato en el que el amor encuentra su fuerza en el coqueteo con la muerte y el sacrificio Antes de irnos queremos compartirles lo que ocurrió en la novela Orgullo y Prejuicio justo después de esa hermosa declaración con la que iniciamos la franja de hoy Concluyó asegurándole la firmeza de su amor que a pesar de todos sus esfuerzos no había podido vencer Y esperando que sería recompensado con la aceptación de su mano Por su manera de hablar Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que su respuesta sería favorable Hablaba de temores y de ansiedad pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta Esto la exasperaba aún más y cuando él terminó le contestó con las mejillas encendidas por la ira En estos casos creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados Aunque no puedan ser igualmente correspondidos Es natural que se sienta esta obligación y si yo sintiese gratitud le daría las gracias Pero no puedo, nunca he ambicionado su consideración y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad Siento haber hecho daño a alguien pero ha sido inconscientemente y espero que ese daño dure poco tiempo Los mismos sentimientos que según dice le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo Vencerán sin dificultad ese sufrimiento Jane Austen Esperamos que hayan disfrutado de esta invitación a explorar las historias de ayer y de siempre Un abrazo fuerte y que la lectura siempre los acompañe Te invitamos a seguir las redes del Centro Cultural Y si te gustó este video recuerda darle me gusta y compartirlo para que nos vean muchos más Nos vemos el próximo martes Chao Chao Chao